bienvenidos una vez más con mr guda hoy chicos haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla cristian stuany duos dinámicos a fifa sacó la nueva modalidad chicos de poner dinámicos de naciones y este stuany venía con este jugador que es el principal por hacerte digamos a stuany que es espino él le saqué una review un poquito más adelante pero quería centrarme ahorita vamos a decirlo en espino pero bueno en stuany disculpen 15 partidos más de 20 goles anotados unos goles fueron para sacar espino otros fueron en division rivals y otros cuantos más fueron en el clasificatorio de fu champions en donde hizo más de 20 goles y dio dos asistencias números brutales excelentes para este mismo stuany y la verdad que es muy pero que muy sorprendido por el rendimiento de este mismo jugador pero bueno que es lo que nos ofrece un 86 de altura un jugador que de verdad se siente grande se siente que se siente muy bien su presencia física workrex perfectos para la posición de delantero y es la única posición que te lo voy a recomendar solamente de delantero ya que tiene elevado en la parte de ataque y bajo en la parte defensivo cuenta con cuatro estrellas de combo de movimientos hábiles y de pie débil además de tener un body type high anabarage el jugador cuenta con los rasgos de cabezazo potente y regalador técnico sin más que decir chicos veremos si este mismo stuany puede estar en tu once inicial si puede reemplazar a los jugadores que ya están muy establecidos como delanteros de la liga santander como puede ser un correa y un tan yuma momentos un falcao y por qué no este fernando morientes pero bueno chicos a vámonos a los clics y les voy a estar comentando qué tal yo sentí a este mismo stuany dentro del campo vamos a ello muy bien chicos entonces comencemos la review de este mismo stuany por lo mientras que están pasando los clips creo que si sacamos bastantitos clips pero siento que voy a hacer una review rápida no tan profunda como otros jugadores ya que stuany tiene muchísima competencia aún así quiero contarles cómo yo bueno como me pareció este mismo jugador dentro del campo y bien si podía reemplazar o estar entonces inicial con jugadores muy meta pero bueno el estilo de química que más te voy a recomendar es cazador ya que lo aumentas un poquito más en el tema de ritmo y en el apartado del tiro el jugador cuenta con el estilo de aceleración lenti que eso le ayuda muchísimo a la hora de correr las carreras largas y las carreras cortas ya dicho esto vámonos apartado por apartado tema de ritmo qué tal se siente el jugador se siente bien chicos no es un jugador rápido no es un jugador lento es un jugador que cumple con con el tema del ritmo a veces puede ganarte en carreras largas a veces puede desmarcarse en carreras cortas ya que es esta la versión de 80 y es esta versión de 82 se sienten fenomenales yo le pondría que el jugador poniéndole este estilo de química de cazador podría alcanzar un 84 un 85 en el tema de ritmo no quiero que tengas en mente que es un jugador que siempre le puedes mandar triangulazos que siempre le puedes mandar este bueno pues sí que corra y que gane a jugadores meta como puede ser un manda y con rudy con humildad porque no lo va a hacer no va a ganar por el tema de ritmo pero lo que le ayuda muchísimo este jugador y es algo que me sorprendió es en el tema del tiro el jugador y porque estoy tocando en el tema del tiro en el tema de ritmo porque el jugador se posiciona de una manera maravillosa chicos y el jugador solamente necesita centímetros por esa aceleración en espacios cortos para perfilarse y marcar muy fácil o finalizar la jugada entonces en el tema de ritmo como decía es un ritmo bien está un ritmo estable no lo vas a sentir pesado no lo vas a sentir nada lento porque el jugador cumple como te digo yo le pondré 84 85 pero no esperes que le gane jugadores y defensores muy meta en carreras largas ahora en el tema del tiro qué tal se siente el jugador si es un killer total chicos la verdad es que me sorprendió pues sus números de 15 partidos y 20 goles hablan por sí solos el jugador como lo decía en el tema del ritmo se posiciona de una manera fenomenal aún teniendo ese posicionamiento de ataque de 86 yo le pondría que tiene un 91 un 92 porque de verdad chicos lo que se posiciona stuany estar en el momento preciso en el momento justo para que solamente le pases y finalice la misma jugada lo hace maravilloso y creo que uno unos momentos exactos donde están avanzando los clips es su compostura lo ayuda muchísimo chicos esta compostura de 91 y esas reacciones de 85 hace que este mismo stuany aún esté rodeado de defensores centrales ya sea en 3 4 tire como si estuviera 1 contra 1 y es algo que me enamoró de verdad que el jugador se le siente fenomenal en el tema de compostura es es asombroso chicos de verdad pegando con la derecha y con la izquierda se siente fenomenal eso sí voy a tener que decir tiro colocado tiro a potencia los dos los las dos vías que tú quieres tirar se sienten muy pero que muy bien pues esos remantes de 88 y esa potencia de tiro de 89 se siente fenomenal es igual forma el jugador se siente fantástico cuando le estás pegando de 3 de 2 ya que te voy a recomendar más esta vía para pegarle stuany para qué porque vas a aprovechar mucho su potencia de tiro de 89 y obviamente le estamos subiendo un poquito más por el estilo de químico de química disculpen pues obviamente lo vas a sentir fenomenal el jugador se va a quedar parado porque es una potencia de tiro fenomenal por ejemplo vean ese tiro cruzado se siente wow de verdad es un tiro muy pero que muy killer no le puede no le puede envidiar a nada de verdad que esa compostura esas reacciones se sienten fenomenales por otro lado algo que si es negativo en el tema de tiro de stuany ya no jugando como tal de centro delantero pero tampoco te lo voy a recomendar de mco son los tiros largos los tiros largos si son malos no lo sentí tanto tiré bastante tirando con tres dedos y si son malos chicos mejor limitate a tirar dentro del área porque sus tiros a larga distancia no son los mejores y si está un poquito decadente en este apartado ahora bien chicos en el tema del pase es un buen pase chicos es un buen pase de para hacer delantero centro ya que tiene un pase corto de 81 y una visión 78 sabemos que los delanteros solamente pueden tomar el rol de un buen pasador haciendo pases cortos paredes contra mco con otro con el otro delantero e incluso con tus extremos lo hace bastante bien pero como te decía no luego no te lo voy a recomendar para mco porque carece de pase largo carece más de visión entonces solamente usa lo delantero porque el pase corto está bien no es el mejor no tampoco está mal pero está correcto para ser el mismo jugador delantero de dar asistencias a corto a corto plazo ahora en el tema del regate y aquí algunos me podrían decir oye qué tal se siente se siente pesado se siente gordo yo no lo sentí gordo chicos yo no lo sentí pesado y para nada bueno tampoco es una movilidad como la de un corre a ir pero me sorprendió bastante de verdad pensé bueno tenía pocas expectativas de que iba a ser un jugador que se podía mover al menos o que podía quitarse uno o dos defensores pero al tener las cuatro de skills poder hacer un maguey por hacer un delante para atrás una ruleta de verdad que a los delanteros que tengan cuatro de skills se les aplaude y se les dice que es una gran beneficio que tengan esta posibilidad de tener las skills quieras o no hacer este tipo de skills te ayudan muchísimo para esquivar a los defensores centrales ya tomando en el tema de agilidad no se siente pesado chicos se siente bien obviamente que es un jugador que mide más de 186 y tiene un body type high and average obviamente no le vas a pedir que se gire como un corre a ir como te digo como puede ser un mes y para nada para nada para nada pero es un jugador que de verdad es ágil es ágil para lo que está midiendo es ágil para lo que se mueve una cosa que si voy a destacar mucho en el tema del regate son sus reacciones y su control de balón al momento que tú le estás diciendo al jugador que haga un 180 o que cambia de una dirección a otra lo hace fenomenal de verdad que eso es una cosa que sorprende demasiado y lo van a estar viendo en los clips que esas reacciones esos movimientos tan rápidos que hacía eran necesarios para desmarcarse y simplemente finalizar la jugada eso sí hay de aplaudirse el balance de 70 no se lo sentí tanto chicos de verdad que jamás lo vi en el piso entonces ese 70 yo lo podría poner como un 78 un 77 aún en carreras que estaba corpiando con el defensor nunca lo tiraban el jugador se siente muy fuerte entonces en el tema de balance no lo veo como tal una negativa y como digo no es un jugador que le vas a sentir pesado no es un jugador que le vas a decir es que no se mueve es que por las conexión mala es un tronco para nada el jugador lo hace bastantemente bien y lo hace bastantemente sólido ahora vámonos en el apartado del físico ya para cerrar la review el jugador vámonos primero que voy a sobresaltar mucho una cosa en el tema del salto en el tema del salto chicos de 96 dios mío lo que salta este jugador de verdad que se siente muchísimo en los tiros de esquina hay un tiro de esquina que está muy chetado que es como tirarle bajo raso una dinámica así literal llenar las cuatro barras de potencia y va muy potente y solamente el jugador tiene que rematar esto año lo hacía maravilloso chicos de verdad que ese tipo de remates de tiro de esquina o simplemente centros gana muchísimo balón aéreo me enfrenté a colibali me fanté a militao a kundé a rudiger y de verdad pero de verdad que le ganaba muchísimos balones en el tema en el tema aéreo es un jugador que tiene 96 de salto y cabezas son 94 entonces si tú tienes la posibilidad centrale centrale y centrale porque el jugador gana muchísimo en el apartado aéreo lo es muy bien en el tema de salto de estuani en el tema de energía te va a durar los 90 minutos del partido e incluso un poquito más en el tiempo extra ya que esos work legs de elevado en la parte de ataque y bajo en la parte defensiva se va a hacer que el mismo jugador se posicione y sea muy rara la vez que baja a defender es algo que el jugador está muy pero que muy concentrado en la parte de ataque entonces no vas a tener problemas en el tema de energía en el tema de fuerza de 94 y ejercicio de 86 como decía el jugador se siente fuerte se siente corpulento tú puedes estar dentro del área y aguantar a los defensores dos o tres o dos a tres segundos como mínimo y son tiempo bueno segundos necesarios para que venga tu mco otro delantero darle un pase y que el otro finalice y así el jugador aproveches muchísimo su tema de fuerza de 94 entonces bastante bastante ambiente bien en el tema del físico de verdad de estuani que me sorprendió y demasiado en conclusión chicos es un jugador que cumple en el tema del ritmo no es el más rápido tampoco es el más lento pero de verdad cumple en el tema del tiro yo lo sentí un killer total dentro del área de verdad que se siente mucho esa compostura de 91 y esas reacciones de 85 pegando con la izquierda con la derecha pega muy pero que muy bien es un jugador que de verdad es un killer total lo único negativo son sus tiros largos en el tema del pase cumple pero tampoco te lo voy a recomendar para mco para extremo porque no cuenta con las características de pase largo ni división entonces de delantero está bien en el tema de regate como te decía no lo siente un jugador lento no lo siente un jugador pesado sus reacciones de 85 y esas cuatro de skills lo ayudan muchísimo para quitarse a los defensores y a la línea de cuatro entonces bastante bastante cumplido o completo en el tema de agilidad como como te digo no es un correa no pienses que sea un correa ni un falcao porque no lo es y en el tema del físico bueno en el tema del físico es lo mejor que voy a decir que también tiene la carta su segundo apartado ya que es muy fuerte gana muchísimo balón aéreo y te va a durar los aumentamientos del partido ahora si tú me dijeras comparándolo con otros jugadores delanteros de la liga santandré quién es mejor estuani radamel facao dan yuma correa mira personalmente no siento que sea mejor que falcao falcao le gana por el tema de ritmo y un poquito más en el tema de regate dan yuma le gana por el tema del ritmo por el tema de regate por la oficialidad que es el jugador a lo mejor no es tan killer como estuani pero vas a tener esas ventajas de estar un poquito más de regate y de y de en el tema de ritmo y de correa no siento que sea mejor que recorrea a lo mejor como killer de igual forma era sí pero correa en el tema de tiro no lo hace nada mal tiene 88 de posibilidad de ataque remates 88 y una potencia de tiro de 85 como te digo ya a lo mejor como un killer como ya centrándolo como un 9 solitario o un 9 acompañado siento que le gana mejor estuani de delantero a correa pero si tú me dijeras a quién pondrías entonces inicial de verdad que mejor pondría a correa pero bueno chicos hasta aquí vamos a dejar la review del día hoy es un jugador que me sorprendió demasiado pero no siento que sea como el principal delantero de la liga santander ni mucho menos para cambiarlo a los jugadores que te acaba de decir para ponerlo en tu once ideal siento que es mejor para hacer objetivos y para lo mejor dos o tres partidos cambiarlo de revulsivo entonces chicos hasta aquí dejamos la review del día de hoy me ayudarías muchísimo dejándome un like y dejándome un comentario suscribiéndote al mismo canal en la parte de abajo te dejo mis redes sociales como puede ser mi instagram mi tiktok y mi twitter esta última red social es la que más utilizo para estar comentando con ustedes interactuando y demás cosas entonces date una vuelta por allá por twitter pero bueno chicos nos veremos hasta una siguiente review se despide tu amigo mister boda hasta la próxima chao